Hola gatiños, ¿cómo están ustedes en esta ocasión? Bueno, pues el día de hoy les quiero hablar acerca de un tema de verdad muy serio para el mercado mexicano. ¿Por qué? Porque los mercados bursátiles internacionales están cambiando. Actualmente hay mucha información en YouTube acerca de las criptomonedas, pero no hay nadie en sí, e incluso las mismas personas a veces que dan la información solamente tienen la pura teoría. Y yo en esta ocasión gatiño les voy a decir cómo ustedes pueden comprar criptomonedas aquí en México, qué criptomonedas es la que tiene más futuro en este caso, y también cómo ustedes pueden proteger su inversión, comprarlas y todo ese tipo de cosas. Todo lo referente a las criptomonedas lo van a ver aquí en este video gatiños. Bueno, para empezar, las criptomonedas son monedas de circulación electrónica, valga esa la redundancia, muchos de ustedes me van a estar comiendo, pero bueno, en fin. Son monedas de circulación electrónica, su valor está basado en el capital que tienen estas monedas en dólares. Pero hay dos variantes de criptomoneda. La criptomoneda que está en nodo y la criptomoneda que está minada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una moneda de minería es esta, la Bitcoin. Cuando tú compras un Bitcoin, se hace una operación que tarda aproximadamente como dos a dos horas y media, porque esa moneda la tienen que minar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, así como se minaría un diamante, es decir, se saca de una piedra, se extrae, se pule y ya lo puedes montar en un anillo. Del mismo modo el Bitcoin. El Bitcoin, tienes que presentar la orden de compra, tiene que haber un vendedor que acepte vender su Bitcoin, y entonces sacarla de su disco duro, mandarla y entonces ahora sí te la mandan a ti. Claro, todo eso es digital. Pero esto toma aproximadamente entre dos a dos horas y media, hasta cuatro horas puede tardar que tú compres aunque sea una fracción de Bitcoin. Ahora bien, hay monedas en nodos, como el Ripple. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que esta moneda está completamente en Internet. Está interconectada y su operación es bastante rápida. Es igual de rápida, bueno, incluso es más rápida que el dinero de curso legal. Así como cuando tú haces una compra con tu tarjeta de crédito, así de rápido es el Ripple. Ahora bien, ¿qué es lo que se está viendo en los mercados mundiales respecto al cambio de las monedas? Hay monedas muy caras, como el Bitcoin, como el Ethereum, que está en $400, Bitcoin Cash, y YOTA que está en $4 dólares. ¿Pero por qué una moneda tan barata está dentro del top 5 de las monedas, de las criptomonedas mejor posicionadas aquí en el mundo de Internet? Bueno, pues porque se está apreciando mucho esta moneda y se prevé que ahora en el 2018 pueda valer hasta los $5 dólares por moneda. si no es que más, porque solamente se están tomando en cuenta las gráficas pasadas. Pero, ¿qué tal si ocurriera algo como lo que le pasó al Bitcoin? Que se apreciara más o menos un 2,000% en unos días. Los 20 centavos de dólar que se están viendo ahí, ¿cuánto pasarían a ser? 20 centavos de dólar pasaría a ser $400 dólares por moneda. Un caso muy similar a lo que pasó con el Bitcoin. Nadie creía en el Bitcoin y casi nadie creía en estas monedas, pero el Ripple de verdad tiene mucho futuro porque es una criptomoneda que no se tiene que minar. Es de acción inmediata. Muchos usuarios de Bitcoin, Ethereum y ese tipo de monedas que tardan un poquito de tiempo en poder llegar a tu ciberwallet se están dando cuenta de esas cosas y entonces están prefiriendo comprar Ripple. Y es que miren, por ejemplo, lo verde es la capitalización y lo dorado es el precio actual del Ripple. Ahorita está en $0.24 dólares, $0.25 ayer estaba en $0.24 centavos con $0.10 centésimas. Ahorita está en $0.24 centavos con $0.86 centésimas. Entonces está apreciando esta moneda. Lo que llama aquí la atención es el dinero que se está invirtiendo en ella. Es por eso que muchos expertos y analistas están comprando Ripples. Y por lo general, la verdad, te recomendaría que lo hicieras porque ahorita vale $0.24 centavos de dólar. Ahorita. Esta moneda nació en el 2012 y pues como todas las criptomonedas ha tenido una larga, 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 larga batalla para ser aceptada, pero ya está siendo aceptada a nivel mundial. Incluso varios bancos ya van a firmar contratos directamente con Ripple para poder utilizar esta moneda en sus operaciones, ya que se han dado cuenta de que realmente es más rápido hacer una operación con Ripple a hacer una operación o transferencia electrónica porque toma dos a tres días si es internacional y el Ripple toma un segundo. Entonces se ahorran en gastos operativos muchísimo dinero. Entonces, en cuanto a los bancos se estén dando cuenta de esto, los bancos empezarán a comprar sus propios Ripples. ¿Y qué va a pasar cuando los bancos compren esto? Bueno, pues que el banco no va a comprar un millón de Ripples, va a comprar billones. Se van a escasear. Va a pasar exactamente lo mismo que con el Bitcoin. El Ripple, al igual que el Bitcoin, tiene una cierta cantidad de monedas que pueden estar circulando. ¿Por qué? Porque si ponemos más monedas de las que están, sencillamente perderían su valor. Entonces, ya se denominó que va a ser 99 billones de Ripple lo que va a estar circulando. Actualmente, solamente está circulando una tercera parte, pero no hay bancos implicados. En cuanto se empiecen a implicar bancos, todo esto se va a descontrolar y eso se prevé que sea aproximadamente para el 2018. ¿Por qué? Por la facilidad de intercambio. Simple y sencillamente eso. Ahora bien, vamos a otra cosa importante. ¿Dónde puedes comprar tus monedas criptomonedas de manera segura aquí en México y en Latinoamérica? Bueno, pues yo te lo voy a decir. Puedes comprarlas en esta página que se llama Bitso. ¿Por qué es una página segura Bitso? Bueno, porque cuenta con mucha seguridad, pero aparte de eso, por la sencillez de su operación. Solamente tienes que fonder la cuenta y realizar la compra. En el caso del Ripple, es inmediata. Si compras Bitcoin o compras Ethereum, va a tardar un poquito porque se tienen que hacer varios ajustes, se tiene que minar y ese tipo de cosas, pero las monedas llegan allí a tu cuenta. Las puedes convertir en dinero aquí mismo en Bitso y retirarlo para tu cuenta bancaria que desees. Puedes fonder la cuenta de Bitso desde un Coppel, desde un Oxxo, te llega la transferencia, la conviertes a una criptomoneda, la que tú quieras y listo. Tienes tu criptomoneda en tu Cyber Wallet que es Bitso. Bueno, gatiños, espero que les haya gustado el video. La verdad, espero que puedan invertir en alguna de estas monedas porque, híjole, parece que como dijeron los chavitos que se cayeron, esto se va a descontrolar. Y si se descontrola generándonos dinero, pues, qué mejor, gatiños. Bueno, pues nos estamos viendo y hasta luego.